La fabricación de la llamada verdad histórica, de cómo presentaron las cosas, cómo mintieron. De ahí intervinieron también funcionarios públicos. En el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, quiénes participaron, quiénes son los responsables de haber mentido y de haber dado una versión que no corresponde a lo que sucedió. Con todas las implicaciones, el cómo fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones. Entonces, esa es la otra parte. Pero no hay que olvidar la primera, son dos. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas que a mediados de semana esté aquí, porque informó de manera amplia. Pero hace falta… Gracias. 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 Gracias.